Respuestas en Génesis 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 millones de cosas muertas sepultadas en capas de roca colocadas por agua por toda la Tierra. Y se tiene que decir eso para poder salir de aquí hoy. Esa es la clave para poder salir de esta conferencia. Y a propósito, sí encuentran cosas muertas por toda la Tierra, encuentran fósiles. Y nosotros creemos que el diluvio de Noé explica la mayoría de los fósiles, pero se dan cuenta de que si sus hijos van a la escuela pública o la universidad secular, si ven televisión, lo que les están diciendo es que nunca hubo un diluvio universal, porque el mundo secular niega que hubiera un diluvio universal. Dicen que los fósiles fueron colocados durante millones de años. Así que, en efecto, cuando los niños van a las escuelas públicas y a las universidades, les están diciendo que el relato bíblico de la geología es falsa. ¿Y qué de la biología? Bueno, la Biblia dice que Dios hizo especies diferentes de animales y plantas para que se reprodujeran conforme a su especie. Es decir, eso significaría que esperarías que los perros dieran perros. Y, a propósito, eso es una de las cosas que yo he observado. No sé si ustedes lo han observado, pero los perros siempre se reproducen y dan perros. ¿No han visto eso? Es asombroso. Los gatos producen gatos, los elefantes producen elefantes. Eso es lo que uno esperaría. Pero se dan cuenta de que generaciones enteras han pasado por un sistema educativo donde les están diciendo que un tipo de animal cambió en otro a través de millones de años y ese es el mismo proceso que cambió simioides en personas. La evolución es cierta, por lo tanto, el relato bíblico de la biología es incorrecta. Y, como explicaré más adelante, los animales sí cambian. En las escuelas públicas, los alumnos les enseñan que cuando ves animales cambiando, eso es evolución. Pero no es cierto. Quiero explicarles eso más adelante en otra plática. Porque los perros cambian, pero ¿saben en qué cambian? En perros. Tienen gordos y flacos y largos y cortos, pero todos son 100% perros. Entonces, los elefantes cambian, los gatos cambian, los patos cambian, pero solo cambian dentro de su propia especie. Pero las escuelas públicas y universidades dicen que ese cambio representa un cambio evolutivo y por eso sabemos que nosotros evolucionamos de seres simioides. Pero no es cierto. Y eso hablaremos en otra plática. ¿Qué de la antropología? La Biblia dice que todos somos descendientes de un solo hombre. A propósito, si todos somos descendientes de un hombre y de una mujer, Eva, eso significa que biológicamente solo existe una raza de personas. No hay diferentes razas. En las escuelas públicas les dicen que hay diferentes razas de personas que evolucionaron en diferentes niveles. Cuando yo fui a la universidad en Australia, me enseñaron que los aborígenes australianos eran los eslabones perdidos de la historia y que estaban más cerca de los ancestros simioides. Eso es lo que enseña la evolución darwiniana. Pero eso no es cierto. La Biblia enseña que todos somos descendientes de un hombre y una mujer. ¿Qué significa a propósito? Que si eso es cierto, todos ustedes están emparentados y están emparentados conmigo, quieran o no. Todos somos parientes. En Estados Unidos la gente me dice que me parezco a Abraham Lincoln. Así que a veces, cuando voy por la calle, la gente me detiene y me dicen, oye, ¿sabías que te pareces a Abraham Lincoln? Y le digo, sí, es uno de mis parientes. Y me dicen, ah, ¿tienes parentesco con Abraham Lincoln? Le digo, sí, ¿no es lo mismo con todos? Bueno, lo que estoy tratando es convencer de un argumento bíblico. Todos estamos emparentados. A propósito, un hombre en Estados Unidos, un doctor Francis Collins, que cabeza el proyecto de investigación RENO, recientemente reunieron todos los genes en el código genético y al hacerlo, dicen, saben que descubrimos algo muy radical. Solo existe una raza. Vaya, eso es muy radical, ¿no? El mundo secular finalmente reconoce que solo existe una raza. Pero la Biblia lo ha dicho desde siempre. Pero tristemente, toda una generación de niños se están criando enseñados que desarrollamos o vinimos de ancestros simioides y de diferentes razas y están diciendo que la antropología bíblica no es cierto. ¿Y qué de la astronomía bíblica? Sabes que la Biblia enseña que Dios hizo la Tierra primero cubierta de agua y luego hizo el Sol, la Luna, las estrellas el día 4 de la creación. Ahora, mediten en eso por un momento, porque quizá tú, como muchas personas en Estados Unidos que están en la iglesia, dicen, no puedes creer en el Big Bang y también mientras Dios lo haya hecho. Así que han oído del origen del Big Bang del universo hace millones de años hubo una gran explosión y de esta explosión salió el universo. Y a eso le llaman el Big Bang. Y la gente me dice, ¿no puedes creer en el Big Bang mientras digas que Dios lo hizo? Aquí está el problema con eso. El Big Bang enseña que el Sol vino antes de la Tierra y que la Tierra vino como un fragmento caliente fundido millones de años más tarde. La Biblia dice que la Tierra fue primero cubierta de agua y el Sol vino el día 4. Así que les dices a tus hijos, puedes creer en el Big Bang, solo di que Dios lo hizo. Lo que les has dicho a tus hijos, de hecho, es que puedes creer en el Big Bang, decir que Dios lo hizo, pero eso significa que Dios lo dijo mal en su palabra. Eso significa que no puedes confiar en la palabra de Dios. Y yo conozco muchos cristianos que dicen, ah, puedes creer en millones de años mientras digas que Dios lo hizo, o puedes creer en evolución mientras digas que Dios lo hizo, pero cuando lees la palabra de Dios no encuentras millones de años, no encuentras evolución, no encuentras el Big Bang. Lo que lees en Génesis contradice todo eso. Así que si les dices a tus hijos, mientras digas que Dios lo hizo, el problema es que cuando leen la palabra de Dios dirán, ah, si no puedes confiar en lo primero, ¿cómo puedes confiar en el resto? Y ese es realmente el problema. Se reduce a un asunto de autoridad, de autoridad bíblica. ¿Es la Biblia la palabra de Dios o no lo es? Y a propósito, si no puedes confiar en la palabra de Dios tal como está escrita, que no es la autoridad absoluta, ¿quién determina lo que es bueno y malo? ¿Quién determina lo que es correcto o incorrecto? Cuando pasas a todas las generaciones por un sistema educativo y les enseñas que la Biblia en su historia está equivocada, empiezan a comprender que el resto no puede ser cierto si no es la autoridad absoluta, porque no puedo yo decidir lo que es correcto para mí. En el libro de jueces respecto a los israelitas, dice que cuando no tenían rey que les dijera lo que debían hacer, cada quien hizo lo que era correcto ante sus propios ojos. Tenemos generaciones enteras hoy que están haciéndose pasar por un sistema educativo que les dice que no hay rey, que no hay autoridad absoluta. O sea, tú llegaste aquí por procesos naturales evolutivos, por tanto puedes hacer lo que bien te parezca. Y la gente tiene que enfrentar eso con sus propios hijos, con sus propias familias en relación con este tema. Si no puedes confiar en la astronomía de la Biblia, ¿cómo puedes decir que cualquier parte de la Biblia sea cierta? Si Dios se equivocó en la astronomía, en la geología, en la biología, ¿cómo puedes confiar en cualquier parte de la Biblia? Si no puedes confiar en la geología de la Biblia, no puedes confiar en la biología, no puedes confiar en la antropología, ni en la astronomía, todo eso es parte de la historia de la Biblia que conduce al mensaje del Evangelio. Si la historia está equivocada, entonces tampoco lo están las cosas espirituales o morales. Recuerdan ese versículo bíblico, si no creéis las cosas terrenales, ¿cómo creeréis las celestiales? Y quiero mostrarles que es cierto que el mensaje del Evangelio, todas las doctrinas del cristianismo, se basan en esa historia. Vean que el cristianismo no se basa en anécdotas interesantes, ¿no se basa el cristianismo en la historia real? Digo, si los eventos del nacimiento, muerte y resurrección de Jesucristo no ocurrieron en la historia, ¿cómo puedes ser salvo? Pero si no descendemos de un mismo hombre en la historia, Adán, entonces, ¿quiénes somos? ¿Por qué somos pecadores? Muchas personas en la iglesia dicen que Génesis es solo una alegoría. Génesis no es verdadera historia. Entonces, díganme, ¿de dónde dejan de ser historia esas genealogías y dónde empiezan a ser historia? En la Biblia, a través del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, tenemos estas genealogías, donde dice que esta persona engendró a esta persona, que engendró a esta persona, que engendró a esta persona, que engendró a este otro, que engendró al otro, que engendró al siguiente, y son excelentes pasajes para leer, ya para irse a dormir. Les ayuda a dormir, ¿no? Y decimos, son pasajes aburridos. No son pasajes aburridos, ¿saben por qué están ahí? Para demostrar que todos descendemos de un hombre, Adán, para mostrar que Jesucristo se introdujo en la historia para ser descendiente de Adán, para ser nuestro pariente, para ser uno de nosotros, para morir por los descendientes de Adán. Él se emparentó con nosotros a través de carne y sangre, siendo hombre, pero hombre perfecto. Estas genealogías son importantes. Y lo que quiero que entiendan es que, en esas genealogías, cuando vas de Adán hasta Noé, hasta Abraham, todo eso es parte de Génesis capítulo 11, y en Génesis capítulo 11, de Adán a Noé, esta es la historia que es fundamental para el resto de la Biblia. Así que si esa historia está incorrecta, ¿cómo puedes confiar en el resto? Porque esa historia es fundamental para el resto. Aquí está un resumen de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Esa es toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. Y al recorrer esa historia bíblica, estamos ayudando a las personas a entender la creación, el origen del universo, el origen del hombre, el origen de la mujer. Incluso quiero que piensen en esto. Entonces, Génesis nos da un relato del origen de todas las entidades básicas de la vida del universo. Ningún otro libro de la historia lo hace. Ningún libro budista, ni hindú, ni el Corán. Ningún otro libro da un relato del origen de la materia, el origen del universo, el origen de la tierra, el origen del sol, el origen de las estrellas, el origen de las plantas, el origen de los seres marítimos, de los seres voladores, el origen del hombre, el origen de la mujer, el origen del matrimonio, el origen del pecado, el origen de la muerte, el origen de las naciones, el origen de los idiomas. ¿Creen que Génesis es importante? Ningún otro libro contiene un relato así. Y a medida que empiezas a recorrer ese relato de Génesis, la primera C de estas siete C es creación, cómo se dio el origen de todas las cosas. La segunda C, corrupción, el primer hombre, Adán, pecó. La muerte es consecuencia del pecado. ¿Por qué morimos? Por el pecado. Porque nosotros pecamos en Adán. Y a propósito, piensen en esto y regresaremos a esto. Los fósiles son cosas muertes. Los huesos de dinosaurios son cosas muertas. Frecuentemente acusan de que hablo de cosas muertas con frecuencia, porque hablamos de fósiles. Pero si la muerte vino después del pecado, después de que Adán pecara, entonces, ¿cómo puedes tener millones de años de fósiles antes de que Adán pecara? Pero si crees en millones de años, tienes millones de años de cosas muertas antes de que Adán pecara. No cabe. Hay que tener otra explicación de todas estas cosas muertas por toda la Tierra. Y, por supuesto, la catástrofe del tiempo de Noé, si realmente hubo un diluvio, Godán encontrarías millones de cosas muertas colocadas en capas de agua, puestas por el agua por toda la Tierra. ¿Ya se lo aprendieron? Y luego, después del diluvio, hubo un evento que ocasionó un gran problema. Es un problema que tenemos todavía hoy. Hay muchos diferentes idiomas. Debido a la rebeldía del hombre, Dios dio diferentes idiomas y eso ocasionó que los humanos se separaran, se dividieran y se separaran unos de otros. Por eso tenemos diferentes grupos lingüísticos y diferentes grupos de personas. Pero, quiero que entiendan una cosa. Se dan cuenta de que esa historia en Génesis, que ven ahí, creación, corrupción, catástrofe, confusión, eso resume Génesis del 1 al 11. Y eso es fundamental para el Evangelio. Eso es fundamental para el resto de la Biblia. Y, tristemente, lo que ha ocurrido en la historia es lo siguiente. Allá en Inglaterra, en el siglo XIX, nació la idea, o se popularizó la idea de millones de años. ¿Saben que la mayoría de las personas no habían oído de millones de años antes del siglo XIX? Pero ciertos científicos empezaron a popularizar la idea de que los fósiles fueron colocados lentamente a través de millones de años. ¿Y saben lo que ocurrió? Líderes en la Iglesia dijeron, ah, podemos creer en millones de años y agregarlo a la Biblia y reinterpretar los días de la creación. Podemos reinterpretar el diluvio de Noé como un evento local. Y, más adelante, Darwin popularizó su perspectiva de la evolución. Y la Iglesia dijo, podemos creer en evolución, simplemente lo agregamos a la Biblia y diríamos que Dios lo hizo. Y, después de esto, las personas popularizaron el Big Bang y la Iglesia dijo, podemos creer en el Big Bang y lo agregamos a la Biblia y diríamos que Dios lo hizo. Y dejaron que generaciones enteras de sus niños en la Iglesia asistieran a un sistema educativo que les decía, pueden creer lo que Biblia dice el mundo y pueden reinterpretar la Biblia mientras crean en Cristo y confíen en el Evangelio. Y esas generaciones empezaron a entender que si la historia no es cierta en la Biblia y no puedes creer en la palabra de Dios ahí, tampoco en lo demás. Y si ves a Inglaterra hoy, es una cultura pagana, muy poca gente va a la Iglesia. Pero antes de la Segunda Guerra Mundial, 50% de la población asistía a la Iglesia. Lo que ocurrió es que la Iglesia renunció a la historia de la Biblia y les dijeron a sus niños que no lo tenían que creer y ahora sus hijos dicen que no tienes que creer nada de la Biblia. Eso es lo que ha ocurrido y está ocurriendo en Estados Unidos también. Y eso podría ocurrir en tu familia si no les das las bases correctas de la palabra de Dios. Uno de los problemas que veo que tenemos en nuestros hogares cristianos es que tendemos a enseñar historias bíblicas. ¿Saben a lo que me refiero con historias bíblicas? Jonás y el pez, la alimentación de los 5.000, los viajes misioneros de Pablo, Jesús en la cruz, Noé en el arca. Y dirás, oye, oye, espera, Ken Ham, ¿no crees todas esas cosas? Sí las creo. Y entonces, ¿cómo que es un problema enseñarlos? Esto es lo que ocurre. Nosotros tendemos a tomar las historias bíblicas aisladas dentro de la Biblia, pero nuestros hijos, muchos de ellos van a las escuelas públicas, a las universidades seculares, ven televisión, leen revistas, etcétera, donde les están enseñando la historia de la bíblica. No es cierta. Hoy les están enseñando que los animales no hubieran podido caber en el arca de Noé. El mundo tiene millones de años. Todo ocurrió a través de la evolución y el Big Bang. Y tendemos a no contestar esas preguntas. Simplemente enseñamos lo que llamamos las historias bíblicas. Un ejemplo. Si tomas el relato del arca de Noé, nosotros pudiéramos enseñar acerca del arca de Noé y del diluvio, pero si solo enseñamos como una historia, eso es un problema. Y la razón por la que es un problema es que hoy los escépticos dicen Noé no hubiera podido subir todos los arcas al arca. Y si no contestas esa pregunta, es un problema. Dicen que los fósiles fueron colocados por millones de años. No hay evidencias de un diluvio global, universal. Así que cuando estás enseñando de la Biblia, tienes que preguntar qué está enseñando el mundo y cómo contradice lo que está enseñando el mundo a la Biblia en esta época y cómo contesto a eso para asegurar que mis hijos sean capaces de defender su fe y dar respuestas por lo que creen en esta época, en este día, en esta cultura. Hay que entender que al paso de los años se han librado diferentes luchas, diferentes luchas con personas que han tratado de que otros no creen la Biblia. En esta época, evolución, millones de años, vivimos en lo que se llama una era científica y aquí es donde se está librando la batalla el día de hoy en cuestión de la autoridad de la palabra de Dios. Recuerden que tenemos que dar defensa de nuestra fe y quiero darles un par de ejemplos aquí y luego vamos a ver más ejemplos a través del resto de este día y mañana. Una de las preguntas más frecuentes en el mundo secular, una de las preguntas más frecuentes es cómo puedes creer en un Dios de amor. ¿Cómo puedes creer que hay un Dios misericordioso, amoroso, cuando vemos muerte y sufrimiento? Y sí vemos muerte y sufrimiento. Vemos muerte por todas partes. Vemos vida, pero vemos muerte. Vemos gozo, pero también vemos pesar. Vemos odio y alegría. Vemos cosas como tsunamis que matan miles y miles de personas. Sabemos acerca del holocausto y sabemos de que Hitler mató a millones de personas y todos hacemos esas preguntas cuando alguien muere. ¿Por qué? ¿Por qué permitiría Dios que un niño muriera? ¿Por qué un Dios amoroso permitiría que esos terroristas mataran a miles de personas en Estados Unidos hace unos años? Y nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta los cristianos hacen esas preguntas, pero debemos reconocer que es una pregunta o parece ser una pregunta muy difícil de contestar. ¿Y cómo contestamos eso para nuestros hijos? ¿Cómo lo contestamos para el mundo? ¿Dónde está tu Dios de amor? Mira todos los niños que murieron en Indonesia debido a ese tsunami. Yo quiero mostrarles que cuando crees en la historia de Génesis puedes dar una respuesta que tiene sentido. En Mateo 19 cuando Jesús contestó la pregunta acerca del matrimonio dijo ¿No habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo y dijo por esto el hombre o por esta causa dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne? ¿Saben lo que estaba diciendo Jesús? ¿Quieren saber acerca del matrimonio? Tienen que creer la historia de Génesis. Tienen que creer la antropología de Génesis porque la historia es cierta y la antropología es cierta. Por eso la doctrina es cierta debe ser hombre y mujer y no hombre y hombre ¿Por qué? Porque Dios hizo hombre y mujer no un hombre y otro hombre. Eso suena muy sencillo ¿No les parece? Pero saben que hay muchas personas hoy que no creen eso pero si tomas generaciones enteras y las haces pasar por un sistema educativo y las enseñas el hombre evolucionó de simioides la historia de la Biblia no es cierta en relación con Adán y Eva entonces ¿Qué es el matrimonio? Lo que tú quieres que sea si no hay autoridad absoluta tú determinas lo que es verdad tú determinas lo que es el matrimonio tú determinas qué hacer con el sexo solo si hay una autoridad absoluta tendremos base para lo que es bueno y malo te vuelves uno en el matrimonio porque eres una sola carne la mujer fue tomada del hombre si tú crees en la evolución como muchos cristianos yo sé que muchas iglesias por todo el mundo creen en evolución el Papa dijo que él cree en la evolución el problema es que si tú crees en evolución entonces eso significa que la mujer vino de una mujer de una criatura simioide y el hombre también has destruido la base de la familia acabas de destruir la base del matrimonio porque si la mujer vino de una mujer o una hembra simio y el hombre de un simio entonces no son una sola carne la unidad de la que hablamos en el matrimonio se basa en esa sola carne lo que Jesús estaba diciendo es que la doctrina del matrimonio depende de la veracidad de Génesis pero no solo el matrimonio te das cuenta de que toda doctrina bíblica o teología directa o indirectamente se encuentra basado en Génesis 1 al 11 piensen en este momento mencionen una doctrina que no se base en Génesis del 1 al 11 por qué murió Cristo en la cruz Génesis 1 al 11 por qué hay pecado Génesis 1 al 11 por qué hay muerte Génesis 1 al 11 por qué el matrimonio un hombre con una mujer Génesis 1 al 11 por qué llevas ropa yo veo que todos ustedes vienen vestidos eso es muy bueno pero por qué por qué hace calor no usan ropa porque Dios ordenó ropa como resultado del pecado Génesis 1 al 11 por qué se le llama Jesús el último Adán Génesis del 1 al 11 ocupó el lugar del primer Adán por qué murió Cristo en la cruz por lo que ocurrió en Génesis del 1 al 11 por qué necesitamos nuevo cielo y nueva tierra por Génesis 1 al 11 ¿creen que Génesis 1 al 11 es importante? es fundamental para toda nuestra doctrina porque tenemos una semana de 7 días ¿saben? Génesis 1 al 11 Dios hizo todo en 6 millones de años y reposó por 7 por un millón de años así que tenemos una semana de 7 días ¿no? eso no tiene sentido tiene que ser Dios Hijo hizo todo en 6 días normales y reposó un día normal por eso tenemos una semana de 7 días porque Génesis es cierto ahora si tomas Génesis como lo hizo Jesús o sea si temas tomas Génesis como historia literal leemos en Génesis 1 29 y 30 y dijo Dios que Adán y Eva comieran frutos que los animales comieran plantas o sea que originalmente todo fue creado vegetariano están a punto de comer y alguien dice voy a comer algo muerto sobre una tortilla o algo así pues vamos a hablar de eso en un momento pero originalmente y debo repetir eso originalmente Dios hizo animales y hombre para que fueran vegetarianos y dijo todo era muy bueno no fue sino hasta Génesis 9 3 después del diluvio que Dios dijo así como les he dado las plantas ahora pueden comer todo y esa es la justificación para comerse una salchicha o un chorizo porque ahí va todo de todas maneras pero ahora podemos comer carne ocurrió un cambio ¿a qué se debió ese cambio? pues si vamos a Génesis capítulo 2 donde Dios creó a Adán le dijo Adán puedes comer de todos los árboles hay un árbol del que no debes comer porque si lo haces de cierto morirás ¿y saben lo que ocurrió? Adán comió el fruto se rebeló contra Dios y a propósito lo que hizo Adán lo hicimos nosotros Romanos 5 hace claro que somos descendientes de Adán él es la cabeza de la raza humana así que lo que él hizo nosotros lo hicimos también cuando él pecó nosotros pecamos nosotros haremos exactamente lo que hizo Adán porque venimos de Adán llevamos su naturaleza así que hay que entender que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios así que cuando Adán pecó la muerte fue una consecuencia ahora todo ha cambiado es otro mundo diferente ahora hay muerte ahora la gente muere los animales morirían muchas personas dicen pero espera Adán y Eva comieron las plantas no morían las plantas pues no realmente en el mismo sentido hay una palabra hebrea que es Nefesh y la palabra hebrea Nefesh significa como alma o espíritu y se aplica a animales y a seres humanos pero no se aplica a las plantas las plantas no tienen Nefesh o espíritu de vida las plantas fueron dadas para alimento y eso tiene mucho sentido si lo analizas porque según la evolución ha habido muerte por millones de años antes del hombre pero la Biblia dice que la muerte vino después del pecado animales y humanos eran vegetarianos al principio pero puedes revisar recorrer el bosque vamos a decir que caminas por el bosque con tu novia y dices ahí está un árbol muerto vamos a sentarnos en el árbol muerto y tener una noche romántica viendo la luna sería muy bonito pero si verías si vieras un animal muerto dirías ahí está un excelente para sentarnos y tener una noche romántica la respuesta es no eso no es algo romántico porque hay algo diferente cuando se trata de muerte animal algo repulsivo de la muerte animal no había muerte animal ni muerte humana antes del pecado pero la evolución requiere que el tiempo y la muerte conduzcan al hombre en otras palabras si crees en evolución si crees en millones de años porque muchos cristianos quizá no crean en la evolución en el sentido de simios a humanos pero creen en millones de años pero si crees en millones de años tienes un problema porque en el registro fósil que se dice que fue colocado por millones de años tienes muertes dolor sufrimiento enfermedades y en el registro fósil hay cardos y espinos que la biblia dice vinieron después de la maldición tendrías que tener espinos y cardos millones de años antes del mundo hay evidencia de tumores cerebrales evidencias de cáncer y enfermedades de esas en el registro fósil crees que dios le llamó al cáncer muy bueno si crees en millones de años y el incrédulo te dice como te explicas un dios amoroso si hay todo este muerte y sufrimiento en el mundo si crees en millones de años no tienes una respuesta porque tu dios usó usó la muerte y el sufrimiento y la enfermedad por todo el tiempo y si ves violencia y sufrimiento dices acostúmbrate porque así obra dios pero si crees en un génesis literal puedes decir no la muerte es culpa nuestra porque pecamos contra dios le dijimos a dios que no lo queríamos a él nosotros nos rebelamos contra dios nosotros tuvimos que ser juzgados por nuestro pecado y sabes donde está nuestro dios amoroso nuestro dios amoroso quiere salvarnos de lo que hicimos y él se introdujo a la historia para morir y pagar la pena por nuestro pecado para salvarnos de las consecuencias de lo que hemos hecho y al pecar en adán estamos separados de dios para siempre por esto jesucristo se introdujo a la historia para morir en la cruz y pagar la pena del pecado para que los que reciban el don gratuito de la salvación pueda pasar la eternidad con él nosotros vivimos en este momento en un mundo que está sufriendo los efectos del pecado y lo que quiero recalcar es que no puedes creer estas dos cosas al mismo tiempo no puedes creer en muerte por millones de años antes del hombre y al mismo tiempo creer la biblia que dice que la muerte es consecuencia del pecado del hombre no puedes reconciliar las dos cosas como cristiano no puedes ser congruente si crees en millones de años y además no tienes respuestas para tus hijos en relación con donde está nuestro dios amoroso la otra cosa que yo quisiera que aprendiéramos a entender aquí es esto la primera muerte fue ahí en el huerto cuando dios sacrificó a un animal para vestir a adán y eva y esa es una imagen del evangelio el primer sacrificio de sangre como cubierta por nuestro pecado los israelitas tenían que sacrificar animales vez tras vez pero el animal no puede quitar el pecado porque no estamos conectados con el reino animal la evolución es falsa necesitábamos un hombre pero un hombre perfecto un hombre sin pecado porque el hombre trajo el pecado y la muerte y dios se introdujo en cristo para que el último adán fuera muerto sobre la cruz para ofrecer don gratuito de salvación a todo el que lo reciba que mensaje tan fenomenal si lo analizas y ese es el mensaje del evangelio y de eso se trata todo esto y cuando entiendes un génesis literal empiezas a entender el evangelio más claramente y quiero también que entendamos esto cuando adán pecó lo que realmente le dijimos a dios es nosotros queremos vida sin dios si dios nos diera lo que queremos vida sin el no existiríamos porque el mantiene todo junto por el poder de su palabra sabes lo que dios ha hecho dios ha usado ese poder sustentador y lo ha quitado provisionalmente para que entendamos lo que es la vida sin dios dios nos ha permitido probar lo que nosotros pedimos y no es muy bonito verdad no es nada bonito una vez un pastor dijo porque permitiría dios que las personas fueran al infierno le dije espere un momento nosotros somos los que cometimos traición contra el dios de la creación nosotros nos sentenciamos a nosotros mismos a la separación eterna de dios dios se introdujo en la historia porque nos ama tanto que pagó el precio para salvarnos del infierno es una perspectiva totalmente diferente cuando entendemos la historia correctamente la biblia incluso describe la muerte como un enemigo en romanos 8 leemos que toda la creación gime a una y entre más envejece más gime y entre más viejo eres más lo entiendes yo sé que cada mañana que yo me levanto siento que la creación gime mi esposa me manda con el médico cada año para asegurar que me hagan mi revisión anual y fue muy deprimente este año porque fui con el médico y me hice la revisión y dijo vas muy bien dijo estás degenerando muy hermosamente porque a medida que envejeces vas a seguir degenerando y una vez estabas acá ahora estás acá ahí es donde debes estar el año próximo si sigues por el mismo rumbo vas a estar acá abajo vas muy bien pero todo eso se debe al pecado por eso cuando alguien se enferma yo les digo te das cuenta que todo es por el pecado pero lo que me refiero por supuesto es que me refiero al pecado original que pecamos en Adán así que vivimos en un mundo caído una vez fue perfecto ahora ha sido caído pero en el futuro habrá un cielo nuevo y una tierra nueva va a ser restaurado para ayudarnos a entender esto cuando yo estuve en el museo británico allá en Londres vi algunas de las estatuas que básicamente han robado de todo el mundo y al ver las estatuas vi personas ahí que decían maravilloso asombroso inspirador que hermoso que hermosa estatua y un niño dice a qué se refiere a mí me parece que está todo roto y en realidad así debemos ver el mundo porque frecuentemente nosotros le damos al mundo no cristiano la impresión incorrecta les decimos miren qué maravilloso qué hermoso mundo pero qué de todos los tsunamis de los terremotos de los terroristas de la violencia de los homicidios de toda la gente que muere no a mí me parece que todo está roto y tenemos que tener cuidado al testificar a un incrédulo que no les demos un entendimiento incorrecto de este mundo no es un mundo hermoso les tengo una noticia es un mundo horrible es un mundo de muerte y pecado debido al muerte y sufrimiento debido al pecado hay remanente de belleza pero es un mundo horrible y como padres les voy a recordar también algo cuando enseñan a sus hijos frecuentemente toman estos libros para niños y les dan ejemplos para enseñarles a sus hijos que Dios es creador y dicen miren este animalito aquí y como Dios hermosamente lo diseñó para arrancarle las entrañas a este otro animal frecuentemente los ejemplos de diseño se igualan al diseño para matar pero tienen que recordar oye pero así no fue antes del pecado antes del pecado no había homicidio y muerte de esa manera así que Dios no lo diseñó así inicialmente para matar a otros animales se encontraba en un contexto perfecto originalmente y hay mucha diferencia cuando entendemos las cosas como la Biblia enseña y tenemos que asegurar que enseñemos a nuestros hijos correctamente también porque de lo contrario nuestros hijos tendrán la idea incorrecta en relación con esto los hijos tienen que crecer entendiendo que si es un mundo caído no es un mundo perfecto para entender las consecuencias del pecado pero entender el mensaje del evangelio también en Cristo ahora solo me queda poco tiempo para tratar de empezar a aplicar este entendimiento de la muerte a la geología quiero que piensen en esto cuando entendemos que la muerte vino al mundo por el pecado yo he ido al gran cañón el gran cañón es uno de esos lugares donde vienen millones de personas de todo el mundo para visitar en Estados Unidos y he estado en la orilla del precipicio del gran cañón con un evolucionista que dice mucho tiempo y un poco de agua hizo esto y yo dije mucho tiempo mucho agua y poco tiempo hizo esto yo tengo una diferente manera de ver el gran cañón porque yo veía el gran cañón y decía espera esas capas están llenas de cosas muertas no puedes tener esas cosas muertas colocadas durante millones de años antes de que dan pecar no se puede tener eso y por supuesto la biblia habla del diluvio del tiempo de noé y ustedes saben que si hubo diluvio esperar en que millones de cosas muertas sepultadas en capas de agua colocadas por agua por toda la tierra ya lo pueden decir no leanlo todos de la pantalla cuando cuente tres una dos tres millones de cosas muertas sepultadas en capas de roca colocadas por agua por toda la tierra me pareció bien las evolucionistas dicen pero espera todas esas capas en el gran cañón lleva millones de años para colocar capas porque a veces hay miles de capas individuales pues por eso hacemos investigación ven estas capas aquí esa sección encerrada en el círculo tiene como 10 metros de espesor y consiste en miles de capas individuales una sobre otra pero esas capas fueron colocadas como resultado de la erupción de la montaña Santa Helena el volcán en el estado de Washington el 18 de mayo del 80 hizo erupción el volcán y muchos procesos hicieron que capas de estas se colocaran rápidamente y se abrieran cañones rápidamente y nos ayudó a entender que no se necesitan millones de años para que se coloquen muchas capas ni millones de años para cañones solo se necesita la cantidad correcta de agua y lodo y procesos catastróficos y eso fue algo muy pequeño una catástrofe muy pequeña diminuta en el monte Santa Helena que sería que haría una inundación un diluvio global universal por miles de años tendrían muchas cosas por miles de años que encontrarían millones de cosas muertas colocadas en capas de roca puestas por el agua por toda la tierra porque no lo dijeron ya se lo deben saber de memoria pero la gente me dice no se llevan millones de años para hacer un fósil y la respuesta es no este es uno de mis fósiles favoritos es un jam o jamón petrificado no es pariente mío aunque mi apellido es jam pero alguien dejó un jamón en una mesa en un pueblo de Nueva Zelanda hubo una erupción volcánica se cubrió de ceniza y polvo y años después al desenterrarlo vieron que el jamón se había petrificado ¿qué de las estalactitas y estalagmitas? ¿cuántos de ustedes han oído que se llevan millones o cientos de miles de años para formarse? levanten la mano si han oído eso ¿sabían que se pueden crecer varias pulgadas en solo unos días? las estalactitas y estalagmitas se pueden formar rápidamente yo he ido a cuevas donde los he visto que crecen en los pasamanos o en las instalaciones de luz ¿no se llevan millones de años? este es un ópalo y es una de las piedras preciosas de Australia se nos enseña que el ópalo se formó en la tierra hace millones de años un científico en Australia descubrió la manera de producir ópalo en un frasco en unos cuantos meses no se lleva millones de años uno de los científicos circulares dijo vaya podemos ir a un laboratorio y hacer en meses lo que normalmente tarda millones de años dijimos vaya podemos hacer en un laboratorio algo que no lleva millones de años en 1942 unos aviones unos bombarderos y aviones cazan se agotó el combustible y aterrizaron sobre el hielo en Groenlandia ahí aterrizaron dejaron los aviones y se fueron y varios años después dijeron debemos regresar por esos aviones pero al regresar habían pasado muchos años después de la guerra y regresaron a buscarlos y no los podían encontrar no los pudieron encontrar al principio pero posteriormente los encontraron a tres millas de distancia y bajos 75 metros de hielo que se había acumulado sobre los aviones y en solo 46 años ahora se trata de esto los estudiantes en las universidades y escuelas públicas oyen que el hielo fue colocado lentamente por millones de años pero ahí está un ejemplo donde no se lleva millones de años algo que contradice mucho de lo que hemos oído de hecho sacaron uno de esos aviones y lo llevaron y lo pusieron en un museo es el museo en el estado de Kentucky en Estados Unidos y lo han llevado ahí lo que quiero hacer ahora es resumir todo esto si tienes a Adán en tu pasado si la historia de la biblia es cierta ¿qué significa? que hay una autoridad absoluta significa que Dios es el que determina lo que es correcto y lo que es incorrecto pero si te enseña que hay un mono en tu pasado o un animal en tu pasado si te enseña que fuiste creado por procesos naturales que no hay Dios ¿quién es tu dueño? tú ¿quién hace las reglas? tú ¿quién decide lo que es correcto e incorrecto? tú incluso permítanme ver este diagrama si quiero que traten de asimilar esto si creen en millones de años revolución entiendan que la evolución en millones de años no se trata únicamente de la edad de la tierra no se trata únicamente de hablar de evolución de moléculas al hombre evoluciones y millones de años es una filosofía que enseña que es el hombre por sí solo quien determina lo que es la verdad realmente de eso se trata evolución en millones de años no sacas millones de años de la Biblia no tienes fósiles con una etiqueta que dice hola tengo millones de años tienes fósiles que tienes que interpretar a la luz del pasado así que cuando hablas de evolución y millones de años realmente estás diciendo que es el hombre el que determina la verdad y si el hombre determina lo que es la verdad entonces geología y biología y astronomía ¿por qué no debe determinar el hombre la verdad en moralidad? por tanto ¿qué es el matrimonio? lo que tú quieras que sea ¿cómo usas el sexo? lo que tú quieras ¿por qué no el aborto? quizá eliminas los gatos callejeros que sobran ¿por qué no eliminar niños? de todas maneras somos todos animales pero como cristiano como creo en una autoridad absoluta porque la historia de la Biblia es cierta por tanto tengo base para saber lo que es bueno y malo para lo que es correcto e incorrecto tengo base para el matrimonio un hombre con una mujer porque la Biblia es cierta porque su historia es cierta porque hay un Dios que es autoridad absoluta sé que el aborto es malo entiendo el significado de la vida porque tenemos que asimilar el hecho de que alguien que no es cristiano y cree que el matrimonio es un hombre para una mujer es solo una opinión si quieres que tus hijos crean que el matrimonio es un hombre para una mujer no puede ser solo una opinión tiene que ver una base absoluta y o la Biblia es cierta o todo depende de lo que tú quieras creer o hay una autoridad absoluta o el hombre determina lo que es correcto esa es realmente la conclusión final lo que vemos en Estados Unidos es el colapso de la moralidad cristiana y vemos un incremento en lo que llamamos relativismo moral y quiero que entiendan por qué porque es lo que puede suceder en sus propias familias porque generaciones han oído que la historia bíblica no es cierta que la Biblia no es la única autoridad absoluta les han enseñado que evolución y millones de años es cierto por tanto están diciendo si la historia bíblica no es cierta entonces puedo reinterpretar el resto de la Biblia para qué escuchar la Biblia cuando habla del matrimonio un hombre para una mujer porque debo creer que el aborto es incorrecto piensen en esto un ateo me llamó por teléfono una vez y un ateo yo estaba contestando la pregunta de dónde vino la esposa de Caín ustedes saben que cuando dice en la Biblia que Adán y Eva tuvieron a Caín y Abel y Seth y la gente pregunta de dónde salió la esposa de Caín quien quisiera conocer la respuesta a esa pregunta levanten la mano eso es mañana o compran uno de esos libros que están allá pero la esposa de Caín tuvo que haber sido su hermana y dirás oye pero espera no puedes hay que venir mañana para que escuchen la explicación porque recuerden la gente muchas veces me dice no se permite que te cases con un pariente cercano si no te pareces con un pariente no te casas con un ser humano y eso sí que es un problema porque todos estamos emparentados y originalmente los parientes cercanos podían casar y no era problema y les voy a mostrar mañana por qué así que expliqué todo eso y luego un ateo me llamó y dijo si crees que los parientes cercanos se casaban originalmente eso es inmoral le dije perdón no eres ateo dijo sí entonces no crees en Dios así es entonces no hay autoridad absoluta así es entonces cualquiera puede tener su propia opinión acerca de las cosas así es le dije entonces no me puedes llamar inmoral inmoral porque tú eres tú eres ateo no tienes ninguna base para una autoridad absoluta es tu opinión por qué debo escuchar tu opinión porque si la Biblia no es cierta no hay base para el bien y el mal lo bueno lo malo lo bueno lo correcto lo incorrecto y lo que quiero que entendamos es lo importante que es tener ese fundamento en relación con Génesis e inculcarlo a nuestros hijos enseñarles la historia correcta y al enseñarles la historia correcta número uno les ayudamos a entender que esta es la palabra de Dios que no tomas las opiniones de los hombres para reinterpretar la Biblia y número dos hay que enseñar a nuestros hijos que cuando tomas la historia de Dios la historia divina que tenemos en la Biblia tiene sentido en relación con el mundo en relación con los fósiles en cuanto a la razón de la muerte podemos explicar el gran cañón podemos explicar los cambios en los animales y les voy a mostrar en estos días que la ciencia verdadera lo que llamamos ciencia observativa confirma la historia bíblica y al hacerlo enseñamos a nuestros hijos y como la historia es cierto el resto es cierto y el mensaje del evangelio es cierto las doctrinas son ciertas la moralidad es cierta y así cuando alguien les dice ¿por qué crees en el matrimonio? pueden dar una razón lógica y una respuesta y cuando les preguntan ¿cómo puedes creer en un Dios de amor con toda esta muerte? pueden responder y cuando alguien dice pero si crees la Biblia ¿cómo subió Noé todos los animales de la larga? podrán contestar ¿y por qué no crees que la homosexualidad está bien? podrán responder y no es su opinión habrán sido entrenados por ti para dar sus respuestas comenzando con la Biblia y empezamos con la Biblia de Dios como autoridad absoluta que le da sentido al mundo la historia es cierta por tanto el resto es cierto y pueden tener un impacto dinámico sobre sus amigos sus vecinos y como resultado hemos visto muchas personas que han venido a Cristo y niños que se convierten en adultos maduros que pueden sostenerse firmemente en su fe y no ser arrastrados por el mundo por las escuelas públicas las universidades o la televisión pues eso es solo una introducción y espero que les ha dado una perspectiva de la importancia del libro de Génesis y la importancia de los primeros 11 capítulos muchas gracias